Las expertas del ahorro son las mamás Merco. Todos los chocolates y estuches de chocolates y vinos y licores seleccionados con 25% de descuento. Todas las botanas de licor y sabritas con 20% de descuento. Y toda la línea eco, bascón y tramontina con 30% de descuento. Vigencia el 9 de mayo. Las expertas del ahorro son las mamás Merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!